Bueno, en principio la masonería argentina está en un proceso de expansión. Las nuevas autoridades han iniciado un proceso de vinculación intra país y con los países hermanos a los fines de estrechar lazos fraternales y consolidar la presencia amazónica. En este momento el partido de gobierno tiene varios ministros, secretarios y hay jueces y diputados, senadores que son masones y estamos trabajando para poder plasmar en la gestión los valores masonicos. La Argentina supo tener muchos presidentes masones hasta la década del 40 y después entró en un proceso complejo que casi la divide y con la reunificación se comenzó un proceso nuevo para impulsar a los hermanos a la faz política para que lleven los valores de la masonería a la política y por ende al pueblo. Estoy muy honrado de tener la presencia del gran maestre de la masonería haitiana, del gran oriente de Haití, que me ha recibido fraternalmente. Es un honor y un gusto traerle los saludos de nuestro gran maestre Nicolás Breglia del gran oriente de Argentina y obviamente un saludo fraternal del presidente Mauricio Macri para todo el pueblo.